Tras el paso de María, cada vez son más las personas que han tenido que darse a la tarea de reconstruir sus hogares por los daños que ocasionó el ciclón. Es por esto que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y National Lumber se han unido para ofrecer información gratuita a las personas que necesitan hacer mejoras a sus residencias. En este programa nosotros le damos orientación al público cómo pueden rehabilitar su vivienda de una mejor manera para que esté más fuerte y más seguro en el futuro. Tenemos información sobre terremotos, tenemos información sobre deslizamiento que es uno de los casos que más ha ocurrido en Puerto Rico y te podemos dar recomendaciones cómo puede usted trabajar con este tipo de problemas. Los techos de madera, usar el apropiado anclaje para que estos estén más fuertes, más sólidos y por eso es que nos encontramos en la fraternidad porque así las personas, cómo vienen a comprar los materiales, pues aquí mismo los podemos orientar cómo ellos pueden hacer lo mejor y más fuerte. Los especialistas de mitigación de FEMA estarán aconsejando en varios temas de recuperación que incluyen las pólizas de seguro por inundación, electrodomésticos y la reconstrucción de viviendas inundadas. Es bien importante que tengan un seguro de inundación, tenemos los panfletos y les podemos dar orientación aquí también. Pero estas casas que están en zonas inundables y que ya fueron inundadas, pues tienen que trabajarlas de otra manera, por eso pasan por aquí. Nosotros les decimos qué tipo de trabajo tienen que hacer para poner esa casa otra vez funcional. A pesar de la urgencia de muchas familias por reconstruir sus hogares, la escasez de materiales es latente. Ahora mismo la escasez en paneles, en accesorios de arreglar verjas, está un poco escaso pero poco a poco está llegando todo. ¿Cuáles son esas herramientas, esos materiales que está buscando más la gente? Mucho zinc, la verja de ciclones, tubería y muchos paneles. Según la líder del equipo Disaster Survivor Assistance, Jenny Román, la demora en la entrega de materiales se debe a varios motivos. No se toma un poquito tiempo porque somos muchos, pero poquito a poco todito está cayendo en su sitio. Hay algunas apelaciones que hay que hacer porque algunas cosas a veces no se ven a primera vista, pero siempre hay la oportunidad y eso es lo más importante, que hay la oportunidad de pedir que por favor inspeccionen y que le den otra ayuda encima de lo que le mandaron. FEMA estará ofreciendo sus servicios en las ferreterías National Lumber del 12 al 16 de febrero en las instalaciones de Isabel y Quebradillas de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Para más información puede visitar la página web www.disasterassistance.gov o llamar al 1-800-621-3362. Para Noticias Vole 12, Michael Roldán y Luis Joel Eymat.